Bien, nos metemos con una nota, cuando me puse a pensar de que tenía ganas de hablar este mes acá en Un Mundo Feliz, haciendo el reemplazo a Seba, que está haciendo otras cosas lindas, y que bueno, nos dejó encargados a nosotros de llevar adelante este barco, dije, me quiero sacar dudas, quiero hablar con gente que está como en las antípodas, pero no mentales o ideológicas, sino con la que no me cruzo en la vida ni de casualidad, por qué decidieron ser lo que son, cómo es que llegás a ser lo que sos. Entonces empezamos a hacer un listado con Flor, había un par de profesiones ahí, y Flor me contraatacó con esta, con la que vamos a hablar ahora, no con esta persona, sino con la profesión, y dije, sí, me encanta y quiero hablar con eso. Así que vamos a hablar con Florencia Aracama, ella es, entre un montón de otras cosas, gimnasta, personal trainer, es licenciada en Administración de Empresas, creo, si no recuerdo mal lo que leí, pero además es alguien que forma parte y trabaja para el Circo du Soleil. Es así, Florencia, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto. ¡Qué presentación! Ahora me da un poco de miedo. No, no, más miedo tengo yo de ver cuántas preguntas tengo para hacerte, si nos da el tiempo. A ver, Flor, arranquemos por el principio, tengo una gacetilla que dice que a los cuatro años vos dijiste, yo quiero ser gimnasta, ¿es medio así? Sí, la verdad que, bueno, desde chiquita siempre fui muy traviesa, no paraba, me colgaba de todos lados, y, bueno, mis papás me llevaron a un gimnasio cerca de mi casa, y ahí empecé como hobby, ¿no? Porque, bueno, tenía cuatro años. Claro. Y, nada, seguí, 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 hasta que en un momento mis papás me decían, bueno, listo. Pero perdón, Flor, ¿qué te gusta? ¿Hacer mucha vuelta a carnero, la media luna, la vertical, todo eso? ¿Te tirabas desde las alturas? ¿Eso es un poco lo que hacías? Sí, sí, me colgaban los árboles, además, tuve la oportunidad que también desde chica, mis papás siempre me llevaron al Teatro Colón, al Teatro San Martín. Claro. Y yo hacía, en mi casa, hacía show, pobrecita, mi hermana la ponía para que le venda los tickets a mis papás, armábamos el vestuario, llamábamos a la familia, todas las noches yo hacía un show diferente. Bien. Y, bueno, nada, me metí ahí en el deporte de lleno y a los 11 años entré a la selección argentina. Bien. Que ahora, viste, te ponés a pensar y era una nena súper chica, pero bueno. No, no entra en mi cabeza pensar. Pero, pará, voy frenando y perdón que vaya como cortando de a poco, pero me interesa del paso a paso. Porque vos decís, iba al Colón, iba al San Martín, y me imagino que en un momento en tu cabeza estuvo la disyuntiva de bailo o hago gimnasia. ¿Existió eso? Sí, sí, sí. Como que yo trataba igual de combinar todo porque mismo en la gimnasia, en la selección, nosotros teníamos baile. Claro. Teníamos danza y teníamos como toda una formación bastante íntegra. y, bueno, como que crecí, viste, así en el deporte, y mi primer torneo fue cuando tenía 5 años. Mirá, no puedo creer. Era bastante chica. Sí, no puedo creer. Pero la verdad que yo siempre me encantó competir y lo tomé como hobby y no como una presión, viste, porque también en el alto rendimiento tenés que tener tú una familia que te contenga y estar bastante equilibrado porque es heavy, digamos. Sí. Y pienso también que son deportes donde uno aspira a ser el mejor o a destacarse en su deporte, ¿ok? O en su profesión. Eso casi todos los mortales tratamos de. Pero digo, no es que vos decís, voy a ser deportista y voy a ser tenista, jugadora de hockey, de bólico, que tiene una trascendencia popular. ¿Entendés lo que quiero decir? Claro. Y vos te vas a dedicar a un deporte del que nadie sabe nada hasta que, ah, bueno, miren las Olimpiadas, no sé qué ver. Bueno, están las de la gimnasia, vamos a ver las de gimnasia, Argentina, Argentina. ¿Entendés? Y después no nos importa más. Sí, totalmente. Totalmente. No, pero a ver, es un deporte que es hermoso, muy sacrificado y es amateur. Entonces, nada, yo entré a lo artístico porque, como es un deporte chico y no es tan conocido, necesitaba pagarme los viajes para competir al exterior. Claro. Porque ya llegando en mi carrera, cuando ya empecé a, digamos, ser como, siempre estuve dentro de las tres mejores de Argentina. Bien. Y, bueno, mis papás no me podían pagar todos los viajes a competir. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿por qué no empiezo a hacer cosas, no sé, de publicidad o también para juntar dinero? Hice cosas en, ¿cómo se llama? Casi Ángeles. Ah, actuaste. O sea, siempre igual. Bien. Así participaciones mínimas en los videoclips y esas cosas. Pero, bueno, me encantaba también esa parte artística que no era el deporte. Bien. Y ahí es donde quizás le vas tomando el gusto para algo que va a explotar después, que tiene que ver con tu laburo en el Circo du Soleil y demás, que ya vamos a llegar. Pará, porque antes tengo otro montón de preguntas. Porque me imagino que tiene una exigencia física y mental tu trabajo que es clave, digo, para poder hacerlo bien, digo, el cuidado de la comida, el entrenamiento y la mentalidad, porque vos lo que haces es casi volar por los aires. Entonces, ¿cómo preparás esa mente y ese cuerpo? Claro, cuando era chiquita empecé en el piso, ¿no? Y ahora trabajo a 10 metros de altura. Entonces, bueno, hace un rato terminamos de entrenar porque la semana que viene tenemos como una competencia, por así decirte, mundial, pero de circo, ¿no? Buenísimo. Y me encanta porque yo dejé la selección hace un montón de tiempo y ahora volver a competir me fascina, pero ya lo tomo de otra manera, ¿viste? Antes me estresaba, todo, ahora lo disfruto, pero por toda la experiencia que traigo del espectáculo. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, la verdad que, nada, a mí me encanta, tenemos con Nico, que también es mi marido, que también hace lo mismo que yo, nos centramos mucho en la prevención de lesiones, en buenos hábitos de dormir bien, descansar bien, meditar, comer saludable. ¿Cuántas horas duermen? Y 8, 9 horas. Ah, un montón. Sí, hacemos, bueno, ejercicio diario. Hay una rutina ya recontra programada, tipo nos levantamos, se desayuna o se entrena, después se baila, porque digo, son varios entrenamientos también me imagino, ¿no? Está lo físico, está lo artístico, lo mental, digo, hay como varias... Claro, acá combinamos todo porque, bueno, después de entrar al Cirque du Soleil nosotros como queríamos combinar el deporte que hicimos toda la vida, porque Nico también lo conocí en la selección en Argentina, pero él hacía gimnasia artística. Bien. Entonces, cuando empezamos después de salir y todo, dijimos, bueno, hagamos algo que combine lo que sabemos hacer de toda la vida con lo artístico. Por eso creamos nuestro Duo Rings, que es un dúo aéreo de anillas. Entonces, claro, tenemos que estar en forma para rendir al 100%. Estar livianos porque tenemos que volar en el aire. Sí, recién estaba viendo... Concentrados porque es peligroso. Claro. Recién estaba viendo ahí en la página de Duo Rings y en tu Instagram una foto de un número que hacen, que se sostienen no sé de dónde, porque uno de ustedes está agarrado de algo y el otro está cabeza abajo, se agarran con los pies, pero con los tobillos. No sé cómo se sostienen. No sé cómo se sostienen. Digo, es muy poco gráfico para la radio lo que estoy diciendo, pero métanse en Duo Rings o métanse en las redes de Flor y se van a dar cuenta con Florencia Cana, estamos hablando de Flor, Ara Cana, Ara Cama, perdón. No sé cómo se agarran. Digo, la fuerza está toda en la parte de abajo de la pierna, me imagino, ¿no? En los muslos. No, en los muslos, en los de abajo. Las pantorrillas. Claro. Ahí estamos colgados a 10 metros de altura. Nico está sostenido de sus manos con las anillas y yo sostenía con los pies. Obviamente, te soy sincera, trato de no mirar el piso porque si no me voy a volver loca porque estoy muy lejos del piso y es peligroso porque no tenemos seguridad. No trabajan sin red. No, no, no tenemos red. A veces sí, cuando estamos a más de cierta altura, tenemos que tener por las dudas una cintita en la muñeca para que no pase nada raro. Como la tabla de surf que te la tasa. Claro, pero sí, en ese momento es como, bueno, estoy acá re jugada. Pero escúchame, Flor, ¿se pierde el miedo al vacío en algún momento? O sea, ¿en algún momento perdés el miedo a caer? No sé si perdés el miedo a caer. O sea, nosotros siempre estamos muy atentos y tenemos mucho respeto porque no podés cometer error, ¿entendés? Antes de salir al escenario tenemos que estar realmente muy concentrados y en ese momento que son, por ejemplo, nuestro acto son seis minutos, son seis minutos que tenés que estar pendiente de tu compañero, de las luces, del público, del motor que se mueve, del truco que tenés que hacer, de la seguridad. Entonces, mentalmente, estamos como en una burbuja porque son muchísimas cosas que capaz, como espectador no te das cuenta, pero después cuando estás ahí es como un montón de información, digamos. No, 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 me imagino. ¿Y cómo llegan al Círculo de Soleil? ¿Llegás vos primero, Nico también? ¿Era un objetivo? ¿Alguien los ve? Tipo, che, llaman a estos dos pibes que la rompen. ¿Cómo fue esa llegada? Mira, te voy a contar, siempre fuimos a ver Círculo de Soleil porque nos llevaban desde chicos y yo cuando iba a verlo estaba enojada, sentada mirando porque yo quería estar en el escenario y no lo podía disfrutar. Yo decía, yo quiero estar en el escenario, pero lo veía algo como súper lejano. Sí. Y después tuvimos la oportunidad de ir a trabajar un año a Israel a un show de un hotel, pero nada que ver con Círculo de Soleil. Sí. Y no va que en una mesa estaba el de Círculo de Soleil. ¿Cómo? Y no va que en una mesa estaba el dueño del Círculo de Soleil. Ah, no, 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 no. Nico me dice, che, Flor, o sea, no somos malos, ¿viste? Nos comparamos con artistas de otros lados. ¿Por qué no audicionamos? Y yo le dije, ay, Nico, ¿vos te pensás que nos van a llamar? Y me dice, bueno, no perdemos nada. Entonces ahí entramos a la página, como cualquier persona, y vimos qué eran las cosas que ellos pedían, ¿viste? Las condiciones físicas, de experiencia, teatral, etcétera. Y empezamos a entrenar. Creamos nuestro dúo y entrenamos, entrenamos un montón. Y yo veo, esto no lo sabe mucha gente porque es muy gracioso, después cuando yo le contaba a los directores del circo, se morían de risa. Yo vi que estaban buscando una persona que haga stick manipulation. Stick manipulation es como manejar un palo luminoso, por así decirte. Bien, ok. Medio malabar. Entonces, Nico me... Sí. Medio malabares, digo, medio malabar. Me... Claro, medio malabar, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, yo tengo experiencia de la rítmica, que es el manejo de los elementos. Yo manejaba la pelota, el aro, la cinta. Claro. Y Nico me dice, Flor, dale. Están buscando una oriental especializada en wushu, que es una disciplina que maneja un palo. Yo le digo, no, Nico, yo tengo que mandarlo. Y bueno, ahí se rió por dos días. Y yo dije, yo voy a mandar mi material haciendo eso. Entonces habíamos tenido una fiesta de disfraces, donde Nico se había disfrazado de diablo, y con ese palo de cotillón, yo creé un número con una música, y lo mandé. Bien. Y nada, a los 15 días me respondieron que querían que audicione, me mandaban más cosas para hacer, de actuación, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y después me contratan para hacer un número de eso. Imagínate. No, no puedo creer. Yo no me voy a creer. No, obvio, obvio. Aparte era como, mando un mail y veo qué onda. Viste que... Qué agro. ¿Cuántas veces? Porque ¿sabes lo que pienso, Flor? Me hacé pensar en cuántas veces no mandamos ese mail o no hicimos ese llamado, ¿no? Porque mirá si me van a dar el laburo. Ah, no, obvio. Eso me parece que es también, nada, medio autoayuda, pero digo, es un poco así la vida. Mándalo el mail, si no te cobra más internet por mandar ese mail. Mándalo y si no pasa nada, no pasa nada. Pero mirá si te dicen, dale, a ver qué más tenés o dale, sí, vení, que tengamos una reunión. Digo, puede pasar. Digo, acá está la prueba. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo como que viste que a veces también lo presentís, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, nada, me contactaron y yo todo lo que veía que ellos pedían, lo mandaba, lo mandaba, lo mandaban. No sé, estaban buscando a alguien que haga apnea y yo me puse a entrenar apnea, que no era mi especialidad, pero bueno. Que es estar abajo del agua sin respirar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo mandé todo mi material haciendo todo y después me llamaron y no solo me llamaron para formar parte de Sirius Leigh, sino que siendo una de las protagonistas y para el show de Soda Stereo. Eso, contame cómo fue eso. No, eso no lo podíamos creer porque el director, o sea, yo mandé todo mi material y el director después me llama, tuvimos una videollamada y ahí me ofrecen trabajar desde la creación del show Séptimo Día. Eso, todavía no existía el show, había que armarlo, ellos tenían los derechos y dijeron, bueno, sabemos la flor que es argentina, debe conocer la banda, a ver qué nos tira. Claro, y bueno, nada, fue algo alucinante porque siempre quise entrar al circo, pero no sabía que iba a ser justamente para ese show, ¿viste? Yo crecí con la música de Soda y para mí hacer la creación de ese show en sí fue algo alucinante. Y también lo llamaron a Nico, o sea, los dos lo hicimos juntos. Es espectacular. Y bueno, nada, después cuando nosotros entramos a crear el show con todo el equipo creativo, nuestro director fue, el director que nos eligió fue el director de Super Bowl, de Madonna, director de un montón de shows del circo. Una tarde con ese chabón te enseñaba más que, no sé, 10 años de ejercicio por ahí, ¿no? Sobre todo en lo que es, debe ser dónde hay que pararse, dónde hay que mirar, ¿no? Cómo van a suceder las cosas en un escenario. Sí, y tuvimos, bueno, fue una escuela intensísima porque teníamos, estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días ensayando, entrenando, que la música, teníamos clases de actuación. Sí, sí, sí. Un montón de cosas que, la verdad, que nosotros éramos esponjas tratando de prestar atención, de observar todo, de ver cómo se hace. Y la cantidad de anécdotas, ¿no? Me imagino el tipo, una vez Madonna tal cosa, en un recital de Super Bowl, no sé, los rejos chipes pero no quisieron tal cosa. Me imagino, digo, ¿no? Y uno escucha, no puede creer que agua cayó. Y después, trabajando también, o sea, cuando nosotros tuvimos que crear nuestros números, los Soda eran los que nos hacía la música. Entonces, era como, yo le estoy pidiendo a Z, a Charlie, que me arreglen un 8 porque para el número necesito hacer eso. Sí, sí, sí. Otros espectáculos, entiendo que el Círculo de Soleil, vos me lo vas a poder decir, son varias compañías en varios lugares del mundo. No es que hay una sola girando, ¿no? Claro, son diferentes shows a lo largo del mundo. Y una vez que Séptimo Día cerró, porque ya no iba a ser más gira, nos volvieron a llamar, pero ahora siendo especialistas en nuestro dúo, el Nudo de Anillas. Ok. Y bueno, ahí nos fuimos a otro show, que se llama Joya, en la Ribera Maya, que estuvimos dos años también. Bien. Bueno, perfeccionando nuestro dudo, puntos, hasta que pandemia llegó. Chao, puta madre. Y nada, ¿viste? Para todo lo artístico fue algo súper difícil. Sí, sí, fue una muerte. Un puñal total. Y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y empezamos a crear nuestro propio producto, por así decirte, que es Casinar, nace Dua Rings, porque con toda la experiencia que teníamos en saber cómo crear un show, dijimos, bueno, a nosotros nos gusta estar en todos los detalles. Entonces hicimos nuestro vestuario, la música con la compositora. Estuvimos pendientes de que cada, no sé, movimiento que hacíamos en el aire se coordine con lo que hacemos nosotros. Y bueno, nada, ahora vamos a presentarlo en dos semanas en el festival este de circo en Girona, en España. Buenísimo. Y la música la va a tocar en vivo la Orquesta de París. Mirá. Guau. Así que estamos entrenando. ¿Cómo llegaste todo eso? No, no, me imagino todo. Para eso. O sea, ¿y son estos seis minutos que me decís o es un espectáculo más grande? No, es un espectáculo grande que tiene artistas de todo el mundo. Bien. Creo que son de 29 países con diferentes disciplinas. Claro. Y bueno, nosotros presentamos Las Anillas. Hay gente que hace otras disciplinas de circo también. Sí. Qué bueno, nada, está bueno volver a competir, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, yo pensaba cuando hablabas de lo de la pandemia y todo. Claro, nosotros nos quedamos esperando el Círculo de Soleil de Messi, ¿no? Que no llegó nunca. Sí, no, bueno, ahora se tuvo que ajustar todo y ellos vuelven en marzo del 2023 a Buenos Aires. Bien. Perfecto. Ese show está buenísimo también. ¿Lo viste ya? Sí. Sí, pueden ir. No, pero muchos amigos estuvieron trabajando, entonces tengo ganas de verlo. No sé cuándo. Sí, no, no, no. ¿Hay más argentinos trabajando en el Círculo de Soleil? ¿O hubo en algún momento? Me acuerdo un gigantón que estaba laburando, no me acuerdo si era en Alegría, uno de esos. Sí, en corteo, sí, sí, un clown. Un clown que era un gigante. Sí, enorme. Ahí no me acuerdo el nombre, pero sí, era un genio también. Sí, un genio. Flor, ¿y esto? ¿Hasta qué edad te imaginás que lo podés hacer? Digo, perdón la pregunta chota, ¿no? Pero digo, en un momento esto se corta porque es físico esto. Sí, obviamente es físico porque, bueno, nosotros para, o sea, el trabajo depende de tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso le ponemos tanta atención a la prevención, al cuidarnos el cuerpo. Pero tengo amigos que siguen trabajando ahora y tienen 47, 48 años. Bueno, bien, bien. Pensé que era mucho más corto en la vida del gimnasta, pensé que era mucho menos. Buenísimo. No, todo depende, ¿viste? De cada persona, de cada cuerpo y se puede seguir. Obviamente, no sé si dentro de, no sé, cuando tenga 50 me voy a poder estar colgando de las anillas porque tenés que tener un rendimiento impresionante. Pero sí me encantaría poder seguir con lo que es todo lo artístico que me encanta. Bien, la dieta alimenticia me imagino que es muy estricta, ¿no? No, la verdad que no. O sea, nosotros comemos variado, saludable, tomamos, comemos, o sea, todo lo que querramos. En su justa medida. En su justa medida, claro. O sea, nosotros sabemos que nos hace bien y porque tenemos que estar livianos para el aire, flexibles, fuertes. O sea, entonces es como, nosotros no nos matamos en el gimnasio con pesas y eso porque ese entrenamiento no es para nuestro cuerpo. Entonces, nada, siempre es un balance, pero obviamente nos damos nuestros gustos, comemos lo que queremos. No tenemos problema con ese tema. Muchos yoga hacen también, digo yoga, estiramiento, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Movilidad, ejercicio de movilidad. Yoga también, meditación. La verdad que la meditación es algo que lo empezamos a hacer nuevo porque nos súper sirve. Y bueno, Nico también es kinesiólogo. Bien. Así que eso está buenísimo porque, nada, la prevención para el cuerpo es fundamental. Bien. Y el día a día, bien, ¿no? Digo, conviven, pareja, tres años casados y trabajando lo mismo. ¿Todo eso bien? Digo, ¿funciona? No, sí, sí, sí. Por suerte, por suerte tenemos buena química. Imagínate que tampoco nos podemos pelear en el aire. No, no. Sería como... Pero sí, obvio, como cualquier pareja. Hoy quizás no te agarro cuando haces el flip-flap para adelante. No, a veces lo amenazo porque también otra cosa que quisimos hacer en el dúo fue que en muchas partes cambiamos el rol porque siempre el hombre es el que levantaba a la mujer. Claro. Entonces ahora nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés? Y, bueno, yo lo cargo a Nico y ves como, portate bien porque sabés que yo abro las manos y te vas al piso. Y te caes vos. Con Flor Arakama, estamos hablando, Flor Arakama ahí en Instagram, pueden entrar. Si no, se meten en Duorings, ahí Duorings.com, Duo-Rings.com y van a poder ver todo el material y las cosas espectaculares que hacen. La verdad que no se puede creer, para mí es como un desafío a la física, digo, ¿no? Es como, esto no puede estar pasando porque, primero eso, digo, desde la física, digo, ¿no? Desde la ciencia y después desde el miedo, ¿no? Digo, el miedo a caer y el miedo a animarse a esto. Y me parece que todas son personas que no tienen miedo. Digo, había la posibilidad de mandarle un mail al Círculo de Salud y se lo mandaste. Eso también habla de la profesión que tenés vos. Así que eso me encanta, Flor. Así que les mando un saludo enorme. Bueno, muchas gracias. Viste, para mí la gimnasia artística es Nadia Comaneci. Vio siempre el mismo video, Nadia Comaneci en los 70, 12 años, viste, que la rompió. Y uno no ve más nada hasta que se cruza con algún Juego Olímpico. Pero bueno, está buenísimo entender un poco estas cosas que, como dije cuando empezó la nota, está tan lejos de mi vida, pero que me fascina entender que, bueno, esto quizás lo que me acerca es tratar de perder el miedo al vacío o el miedo a mandar un mail. Así que, Flor, un beso para vos y para Nico. Dale, muchísimas gracias. Así pasaba entonces Flor a la cama y Nico Buso. Un homenaje a los Flying Gray, son los que lo agarra, lo agarra. 5237-0798, ya nos vamos. 156-485-0388, un par de canciones. Y se va este mundo feliz de miércoles hoy. ¿Miercoles? Sí, miércoles. ...